A ver, a ver, Lima Unión 1 Whisky Alfa Bravo y Lima Unión 1 Whisky Eco, ¿así es? Pues él cambió. Wesel a Alberto, Lima Unión 9 Whisky Eco, este es Lima Unión 1 Whisky Alfa Bravo, a bordo de la estación Lima Unión 4 Whisky Tango Granada. Estamos en una entrevista, Alberto, y queremos mostrar a los que nos están viendo que ese mundo es maravilloso. Si preguntas ahora por cómo te escuchamos, te escuchamos bienísimo aquí en Esquel. Te diría 5-7, 5-7 tu señal de reporte. A ver, Lima Unión 9 Whisky Eco, Alberto, por Comodoro. Esta es Lima Unión 1 Whisky Alfa Bravo, Esquel, cambio. Bueno, bueno, muy bien, muy bien, Pedro. Bueno, Whisky Alfa Bravo, Esquel, como luego es el nombre de Whisky Eco. Bueno, guía, le agradezco un saludo, un abrazo, un bien. Bueno, síntesis, síntesis. Muy buenos. Bien. Buenos días. Gracias. Hemos guardado más o menos quince años, quince años guardados por el tipo de policía. No, 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 no.